Yo podría si quisieras. No, 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 no. Si te sangra la nariz no puedes echar la cabeza para atrás. Te tengo que poner una cataplasma fría. ¿Tienes analgésicos? Además de coches, también entiendes de palizas. Soy perfecta en muchos aspectos, amor. ¿Quién has ido? Da igual. Te juro que a partir de hoy dejo las peleas. Ha sido Ronnie, ¿no? Ese tío está loco. Va a ir a por ti, ¿no? Tienes que dejar de ir sola a los sitios. Tú también. Lo digo en serio. ¿Y yo? Pues dejemos de ir solos. Los dos. Qué forma más poco romántica de pedirme que pasemos más tiempo juntos, ¿no? ¿Tú quieres pasar más tiempo conmigo? No puedo. Dan sigue aquí. ¿Aún sientes algo por él? ¿Te duele? Bastante. ¿Y aquí? ¿O aquí? ¿Qué haces? Tengo que revisar la sensibilidad. Podría haber algún nervio dañado. No sé, pero el calor de tus manos no creo que sea bueno para la inflamación. Sí, se nota más infeudado, sí. Sí. Otra vez le estamos haciendo mal, Pekas. ¿Quieres que pare? Seguro que puede resistirte. ¿Por qué las tías siempre nos enganchamos a los malotes? Sois creídos, mentirosos y violentos. Te equivocas. Yo no soy así. ¿Noa? ¿Qué? Conectado. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.